Fuerza, danos y atrás, fuerza, danos y atrás Ahí Cuatro No se va para allá que tira mucho Cuatro Bien, ve trabajar a la calle, bien ¡Más atrás! ¡Bien, bien! Seguimos por la caída para el izquierdo, ¿eh? ¡Para el lado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, que buena! ¡Bien! ¡Incierto! ¡Bien! 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 ¡Así es toda! ¡Mique! ¿Vienen ustedes de bien? ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte de verdad! ¡Os salto en el suelo! ¡Y acento al izquierdo que tira para allá la cálculo! ¡Dos! ¡Cólico, amariente! ¡Bien! ¡Alta! ¡Venga, que nos vamos otra vez! ¡A ver cómo salimos, eh! ¡Venga, en frente! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerte de verdad! ¡Vámonos! Ahora vamos a hacer una pruebecita. ¡Larga! ¡Frente, al frente! ¡Y hoy! ¡Bien, bien! ¡Bien, ese costero! ¡Bien! 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 ¡Fuerte, viuda fuerte! ¡Bien! Fuerte mi segunda, ¿eh? ¡Dale! Venga, que nos vamos, corazón. Fuerte, ¿eh? Los sacos en el suelo. Fuerte, venga. Fuerte la nota, ¿eh? Aliento el izquierdo que tira para allá a la cara. Yo lo voy a escuchar el izquierdo, ¿verdad? Fuerte, ¿eh? Dos por igual, ¿verdad? Fuerte, aquí ya, ¿eh? ¡Alto! A ver cómo salimos, Alberto. ¡Venga, Alfredo! ¡Vámonos! Voy a bajarlo ya de aire, izquierda delante. Eduardo, un poco. Bueno. Tiene la trasera a enchufar. Y atento ahora que nos paga el perro y nos tira para el derecho. Hache en el borde y nos ha dicho. Y los clásicos, los añejos, los burros, como mi señor. Cuando las vías, ¿eh? Camento que se pone todo lo malo, ¿eh? El terreno, ¿eh? Para el perro y nos ha dicho. ¡Vámonos, a mí a nuestro reto! Bien, bien en el zone. Bien en el zone, ustedes. Seguimos, seguimos. Ahora es que da... Cuanto lleno de a panche, ¿eh? Seguimos. No se viene para el derecho, ¿eh? ¡Vámonos, eh! Tira para los dos lados. ¡Vamos, tres! Va a echar el costero derecho y no se va a par derecho. Hay que aguantarlo más. Aguantamos adelante. ¡Bien, bien ese costero! ¡Bien! ¿Qué? Que se note que avanza el frente el cambio, que se note que se ha marcado el frente. Dándelo un poquito, Álvarez. Bueno, Álvarez, bueno. No lo lleves, David, hijo. No te lo lleves para allá. No te lo lleves para allá, David. Con suavidad en los dos lados, con suavidad en los dos lados. Con suavidad, cuando se ve los pasos atrás, ahí. Que no descompecemos la delantera con la trasera. Ahí, moviéndolos los dos lados. Fuerza los dos. Derecho tiene que llegar igual. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! De frente siempre. Siempre de frente. Solo un poquito, un poquito de guardo. Si no, nos vamos a comer la vuelta. ¡Eduardo! ¡Compá, compá! Ganando a la izquierda atrás. Todo lo que se pueda. Vamos a sacar. Reposamos a la izquierda. No quedarse parado. No quedarse parado. Siempre avanzando al frente. No, pero no. Pero un poquito, un poquito, que si no, no lo vamos a comer, Antonio. No avanzáis tanto que no lo comemos. Y al final tenemos que dar el sitio. Espero que le vayan ganando atrás, que le vayan ganando más. Mira, lo tío grande. Mira, lo tío grande. Mira, lo tío grande. Mira, lo tío grande. Mira, lo tío grande, ¿eh? Como ahora, lo tío grande, ¿eh? Como ahora, lo tío grande, como ellos. Ahí. Lo tío grande. Ahí. Lo tío grande. Lo tío grande. Dando el juego. No hay que decirle. No hay que decirle. Ahí, claro. Mira cómo no sabe. No va. Ahí seguimos ganando. Ahora es cuando hay que echarlo para allá, David. Echarlo para allá. ¡Vamos allá, David! Sí. Vamos allá, David. Con un poquito, Diego. Ajo. 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 ¡Vamos a ganar el perro! ¡Vámonos! ¡Un poquito a poco! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, que sacarlo más! ¡Hay que sacarlo más, que se puede! ¡Venga! ¡Vámonos, primo! ¡Hazlo aquí con el ello! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, lo que no dan pie! Hay que tener en cuenta a los dos costeros, ¿no? Los dos costeros dicen que están bien armados. Los dos costeros bien armados, eh. Mirado, Carlos, que te va a tirar para allá, para ti. Guardo, fijaos ahí. Vente aquí, no, no, vente aquí adelante. Y lo va a ver de aquí mejor. Que lo lleves, Carlos, no llevárselo para el derecho. Armado bien el izquierdo. Vamos a funcionar, eh, que no hemos hecho nada. Te va a tirar a ti ahora, Eduardo. Ahí, con fuerza adelante y atrás. Con fuerza, que se note. Ahí. Bien, bien, así me gusta. Finito y elegante esto. Bien. Así, saliendo con elegancia. Esto lo lleves. Están los que te tiran a ti, corazón. Ahí salen todas las calles, Manuel. La calle va cambiando cada dos por tres. Barra un poquito. Un poquito, un poquito. ¡Ándale! ¿Cómo vamos? Bien. ¿Quizá aguantando? Un poquito, un poquito. Parás ahí. Y abajo con él. Un poquito, un poquito. Y abajo con él. Se lleva la cola todavía, eh. ¿Vamos? Al cielo con él. Ahí está él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!